Saludamos al alcalde de la ciudad, el doctor Cristian Zamora, señor alcalde. Bienvenido, vivimos un día muy particular en Ecuador, con ese ambiente post-electoral tras varios meses desde la muerte cruzada, tensiones en una campaña que estuvo matizada por situaciones realmente lamentables, con un eje transversal de la violencia y la inseguridad. El día de ayer el pueblo ecuatoriano se decidió por Daniel Loboa, un joven, jovencísimo, candidato para que dirija los destinos del país. Usted estuvo con él el pasado día jueves, poco ha trascendido de aquello que conversó y resulta fundamental conocer qué es lo que se aspira, cuál es su percepción, qué sensación le dejó ese diálogo con el hoy presidente elegido de Ecuador, Daniel Loboa. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de Antena 1. Una buena semana para todos. Efectivamente, pues el día de ayer el Ecuador se pronunció, hay un nuevo presidente electo. Como ponía en mis redes sociales, le deseo el mejor de los éxitos por el país en este proceso de una suerte de transición que le toca para terminar el periodo del actual presidente. Y al menos le decía, como le expliqué en ese día jueves, que vino a la alcaldía de la ciudad y que nos reunimos, que la alcaldía de la ciudad estará abierta para trabajar por el país, por los intereses más importantes que persigue Cuenca, que ya los voy a detallar cuáles les planteé. Y en ese sentido yo creo que era importante para Cuenca, sobre todo, poder recibir en la alcaldía, que además fue la única municipalidad, creo yo, del país a la cual los dos candidatos presidenciales asistieron. Yo le tomo esto como una muestra de que a Cuenca le están comenzando a ver nuevamente cómo tiene que ser vista la ciudad y en ese sentido pues me pude reunir con ambos. Lo que conversé de manera particular con el candidato Novoa fue obviamente de los temas que todos conocemos, el tema de seguridad, el tema de vialidad, el tema de la desconcentración de competencias, pero también le planteaba un tema que creo que es fundamental y que debemos todos comenzar a mirar y es cuál es la realidad que va a tener Cuenca, el Azuay, sus cantones, azuayos me refiero, de aquí en las próximas décadas. Le planteaba él que nosotros estamos previendo de que los grandes proyectos que son estratégicos nacionales y que le corresponde al Estado, evidentemente, su desarrollo, como por ejemplo en el sector eléctrico, el tema de la generación hidráulica, la generación solar, la generación a través de viento, que es la eólica, etcétera, poder nosotros ser parte también como municipio, prefectura, otros municipios, etcétera, parte de la construcción de estos proyectos que son importantes para poder ir generando nuevas formas de ingreso a nuestras empresas públicas, a la propia municipalidad y obviamente entrar en el concierto nacional del desarrollo que a la final a través de este tipo de proyectos que a la final resultan ser un monopolio, una generación y que además pagan muy bien estos tipos de proyectos respecto de las tasas de retorno de inversión, etcétera, que podamos tener esa apertura. Yo creo que eso es uno de los temas que debemos inclusive comenzar a ver y unir esfuerzos entre los diferentes GATs, que ya lo hemos hecho en el pasado, dicho sea de paso, en Centro Sur, en el Ekaustro, etcétera. Usted recordará que vino después la venta de las acciones, pero ¿cuánto ha afectado eso en términos de ingresos frescos, por decir de alguna manera, a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados? Aunque le haga una pausa, una interrupción, señor alcalde, escuchamos por allí declaraciones de Daniel Novoa con respecto a este fideicomiso justamente de la empresa eléctrica y lo que él dijo es que básicamente él estaba de acuerdo con el fideicomiso, señalando que Ecuador no es un estado federal. Yo vi esa entrevista, no sé si el hoy presidente electo estaba en conocimiento completo del tema, porque trataba yo de entender, este fue un tema, digamos, a nivel nacional que se dio respecto del fideicomiso, además de que, digamos, la aceptación de la inconstitucionalidad de aquel decreto que permite eso, pues está admitido a trámite y seguramente será declarado inconstitucional en la Corte Constitucional, que esperamos así sea, pero en ese sentido de lo que él refería, asumo yo, presumo, de que no tenía los datos, digamos, precisos, la respuesta de él más bien fue en el sentido, sí, de una aparente defensa del fideicomiso que daba esa sensación, pero más bien yo le entendí desde el punto de vista que como Estado tiene que recibir todos los recursos de lo que es la generación, digamos, eléctrica en general, independientemente de la forma en la que se genere para poder distribuir. Creo yo que, por medio de la vorágine de la campaña y todo, yo he estado en campañas y obviamente uno no tiene tiempo de enterarse, sino nada más de estar haciendo campaña, que es lo que se necesita hacer en esos momentos, una respuesta en ese sentido, pero yo creo que eso ni siquiera lo tocamos en la reunión, voy a ser sincero, porque eso es un tema que ya está, digamos, canalizado a través de la Corte Constitucional, pero yo creo que más bien fue una falta de conocimiento en detalle de ese proceso. Dice la Real Academia con esa fea palabra, pero que ahí es parte del castellano, no estaba inteligenciado sobre el tema. Yo entendería que así fue, Gustavo. Yo he vivido, insisto, campañas, uno no está al tanto de los temas que pasan, ese fue un tema reciente, la verdad. Quizás uno debería enterarse de todo eso. Además, fue un tema que nació en Cuenca, que después tuvo un eco en algunos otros municipios, organizaciones, etcétera, pero creo yo que quizás cuando las cosas no nacen en Quito o Guayaquil, las altas autoridades nacionales, pues no están mucho al tanto. Pero bueno, eso es un ejemplo, por ejemplo, de los temas que comienzan a salir ya de Cuenca, que vamos a tener un liderazgo puntual, firme, pero yo creo que explicándole al presidente entenderá el contexto pleno del tema y obviamente pues estará a favor de mantener el mecanismo como está actual, porque al final eso es lo que debe prevalecer, que siga las cosas funcionando como un estado y no cambiar la forma que era la pretensión o es la pretensión de este famoso fideicomiso respecto a las derechas. ¿Cuáles son los temas que sí se pudieron tratar y ojalá alguno o algunos de ellos un poco más a fondo? Bueno, lo que le planteé, digamos que son las necesidades de Cuenca respecto de lo que usted ya comentaba hace un momento con el ministro Ron, le conversé de esta iniciativa que está ya en curso, que ojalá este gobierno deje firmando al menos los primeros pasos para ese tema de poder nosotros tener la concurrencia de la competencia en materia de vialidad y que nos dejen, que nos dejen intentar al menos hacer las cosas. Ya el gobierno ha fracasado, no ha podido dar una solución respecto de este tema, trató de hacer el tema del acceso sur, se cayó y ya van dos gobiernos que no han podido solventar este tema. Lo que hemos planteado es sencillo, denos la concurrencia de la competencia para nosotros poder hacer o intentar aquello y no quedar en las mismas con el gobierno. Eso le planteé, hoy el presidente electo pues estaba de acuerdo en poder ir desconcentrando este tipo de situaciones, lo cual es positivo porque eso permite seguir haciendo las gestiones con el gobierno que le encabece respecto de esta iniciativa. Y la otra era básicamente sobre el tema también de la seguridad de la cárcel, le planteé el tema de los retenes bajo una forma no de querer superponernos en competencias con órganos nacionales, sino de coadyuvar, de unirnos, de sumar, de poner más ojos para los temas de control alrededor del centro penitenciario. Y obviamente también se hablaron de otros temas de deudas, de cuánto Cuenca está generando al erario nacional, de cuántos cientos de millones de dólares nosotros pues damos al país en general y cuánto estamos recibiendo como municipio, al menos de Cuenca que me referí, que es una lágrima por poner un ejemplo de lo que realmente genera en este caso Cuenca y de cómo el gobierno debería comenzar a fluir de alguna manera. Hablamos de la fórmula de la reparto de equidad territorial que debería revisarse para obviamente poder sopesar de alguna manera a quienes más contribuyen, no que quede todo aquí porque sería egoísta también desde ese punto de vista con la realidad nacional de otros ecuatorianos en otros sectores geográficos, pero sí que sea proporcionalmente mejor en función de lo que nosotros estamos aportando y que vengan esos recursos para nuestro desarrollo. En estos tiempos de Zoom evaluamos también las ventajas de un encuentro personal, apreciamos su presencia por supuesto aquí, parte de esto, pero es importantísimo más allá de las palabras, de los dogmas, incluso de programas de gobierno, percibir directamente con este caso, un futuro presidente de Ecuador, que es lo que realmente siente, hay otras expresiones que dicen a veces mucho más. ¿Qué le quedó a usted con respecto a este tema tan grave, problema medular de la provincia de la SOAI, el centralismo? Bueno, yo creo que están conscientes ambos candidatos de ese tema, lo que yo buscaba al poder reunirme con ambos era poder generar ese vínculo y ese compromiso, al menos verbal, obviamente no planteé ningún tema de que firmen por escrito o cosas por el orden, porque yo creo que cuando la palabra es dada y empeñada tiene que cumplirse, eso mismo he venido haciendo yo en mi administración, palabra cumplida, de lo que nosotros dijimos y ofrecimos de manera verbal, porque hay que rescatar el valor de la palabra dentro del campo político, tan venida menos. Alguna persona me decía, es que te reúnes con los candidatos y te han de decir todo, sí, pues están en campaña, están en elecciones. Bueno, no hay que tomarles la palabra. Exacto, yo decía, puede ser cierto que en el fondo estén pensando no y me estén diciendo sí de labios para afuera, yo digo, hay esa posibilidad, no lo sé nunca, porque nunca estaré en la parte introspectiva de cada uno de los candidatos y en este caso del candidato no va a que resultó electo, pero al menos está la palabra dada. Hay esa conexión, algunas personas me decían, es que no le recibas a Luisa, es que no le recibas a Daniel, yo le decía, es que hay que ver más allá, con madurez política, dejando los temas personales y los egos y las emociones de lado, es que hacia allá tiene que migrar la política, que al menos yo estoy tratando de dejar una suerte de semilla de que sí es posible despojarse de los temas personales partidistas y pensar en la gente. En el cargo sin renunciar se genera una dicotomía, sin duda, su representación es una representación de toda la ciudad. Exactamente, yo planteé problemas que son de la ciudad y que necesito resolverlos con el apoyo del gobierno nacional, de cualquiera de los dos que encabece. Hoy en día felicito ya al nuevo presidente electo, pero haya esa comunicación, haya esa sinergia que se ha generado para obviamente poder plantear los temas y decirle, ¿se acuerda, presidente, que usted me dijo que usted estaba de acuerdo con esto? Bueno, entonces instruya a sus ministros, a sus entes desconcentrados del gobierno nacional para fluir en ese tema. Eso era fundamental para mí, porque pienso en Cuenca, no estaba pensando en uno o en otro candidato, sino estaba pensando en las necesidades colectivas y cuáles son los grandes desafíos, al menos en las grandes avenidas del desarrollo que estamos planteando, para poder avanzar en ese sentido. Yo creo que eso fue muy fructífero, además creo que por la inmensa mayoría fue bien visto y sobre todo con ese orgullo de que en Cuenca, solo en Cuenca, se pudo dar una reunión de esta naturaleza y eso comienza a decir mucho de lo que Cuenca comienza ya a sonar un eco que retumbe en el concierto nacional como otrora sí fue. Entonces yo creo que es parte también de recuperar esa posición férrea, libérrima que siempre ha tenido Cuenca y que con una voz coherente, firme y digamos puntual en los diferentes temas, yo creo que exige y hacia allá también vamos. Luisa González también trascendió, le había ofrecido a usted, entendemos, lo dijo en la ciudad de Cuenca que dará mayor presupuesto a las juntas parroquiales. ¿Alguna propuesta de este tipo concreta específica hizo Novoa? Cuando me reuní con la candidata González, ella planteó un tema de poder a través de la bancada legislativa que además su partido político tiene una bancada importante dentro de la Asamblea Nacional para una reforma del COTAD, ella sí me mencionó aquello respecto del tema del Código Orgánico Financiero, sí, territorial, el COTAD lo que rige la vida de los municipios y en ese sentido pues ella planteaba como una iniciativa de su posible gobierno el hecho de poder aumentar los porcentajes para la distribución de los ingresos tributarios y no tributarios que digamos normalmente se contemplan para la distribución de los recursos a nivel nacional. Pero aquí simplemente para hablar de lo mismo, el COTAD regula los municipios, consejeros provinciales, pero el Código Orgánico Monetario y Financiero da los lineamientos al gobierno para distribuir las rentas y muchas de estas rentas vienen en función, están indexados al impuesto a la renta, al IVA y si es que no se reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero es muy difícil que no está dentro de las atribuciones de un presidente el de definir más allá de pequeñísimos límites un presupuesto. Usted tiene razón Gustavo y más bien complementar el Consejo Nacional de Competencias también tiene cierta estructura jurídica que también permite o da los temas de recursos respecto de los temas de descentralización cuando hay competencias descentralizadas de manera ya digamos consumada como por poner un ejemplo en Cuenca, hacer un municipio el tema de movilidad por decir algo. Entonces ya las desconcentradas también se regulan a través del CNC y en ese sentido yo creo que esa es una iniciativa válida aunque corresponde al legislativo sin duda alguna yo creo que ya hay que impulsar también este tema, yo de hecho me permito comentar aquí, estoy invitando antes más bien haré un paréntesis, cuando hubo la reunión de las autoridades electas que fue aquí en la ciudad de Cuenca, usted recordará, gestamos con el prefecto una reunión en donde yo le llamaba el Triángulo de las Bermudas y después voy a explicar por qué porque era desde Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, El Oro, Morona y Zamora si esas provincias nosotros las ponemos una línea resulta ser más o menos un triángulo y le decía Triángulo de las Bermudas porque estamos perdidos, perdidos del desarrollo nacional por el centralismo que ha olvidado a la parte sur del país, por eso en el tweet de ayer que yo felicitaba al presidente electo le decía su triunfo, su triunfo vean los números realmente acaba siendo por estas provincias, curiosamente en donde la amplia ventaja en la votación permite de alguna manera pues ponerse adelante de las otras provincias que prácticamente de alguna forma pues empataron por decir de alguna manera en los temas de electores y le decía mire presidente al sur, al sur que le ha dado ese triunfo de una manera contundente porque si es que hubieran sido los valores más apretados quizás el resultado hubiera sido otro pero bueno la realidad es esa, las provincias que acabo de mencionar han dado un claro triunfo al nuevo presidente y yo decía mire hacia el sur, mire además a quien electoralmente le ha respaldado porque eso es importante siempre para un gobernante también tener en mente y en ese sentido yo creo que este conjunto de provincias con su prefecto y con su alcalde de cabecera de provincia les estoy invitando a todos, ojalá y puedan venir para las fiestas del 3 de noviembre para ver si gestamos una siguiente reunión más allá de la primera de un preacuerdo para generar una mancomunidad del sur en donde podamos hacer este tema de unirnos a las autoridades como hemos dado un ejemplo en Cuenca y el Azuay, pero hacerlo desde el sur y cuando me reuní con los 5 asambleístas del Azuay, invitados también por el alcalde y el prefecto en el despacho de la alcaldía, les planteé lo mismo, dije ¿por qué ustedes no gestan una reunión de todos los asambleístas de estas provincias y hacen un bloque ya no partidario en la asamblea nacional sino un bloque de esta suerte de triángula de las Bermudas olvidado por el centralismo obeso y comienzan a plantear temas como las reformas al COTAD o al Código de Finanzas o a la normativa del Consejo Nacional de Descentralización para comenzar realmente a cambiar la normativa que de alguna u otra forma privilegia a Quito o a Guayaquil en el tema de reparto de recursos Trataron el tema de la cárcel regional y ese otro tema fundamental para la región para la ciudad, agua y minería En el tema precisamente de seguridad tratamos de ese asunto le dije que eso es un tema sumamente sensible para Cuenca nosotros tenemos una propuesta que dicho sea de paso la he venido cumpliendo, claro el cumplimiento es cuando se haga la construcción de estos retenes como tal pero obviamente previo a eso hay una serie de gestiones que tienen que ser evacuadas hace que serán unas 3 semanas, no debe ser más el director del SNI estuvo aquí en Cuenca trazamos una hoja de ruta, lamentablemente luego de los asesinatos que se dieron digamos hace pocos días atrás de los presuntos sicarios del ex candidato presidencial fue removido ese director, entonces otra vez la gestión vuelve a cero ahora habrá que ver, digamos faltan unas pocas semanas para que el gobierno ya haga la transición probablemente unas 4 o 5 semanas máximo entonces eso nos detiene, yo creo que tendré que esperar al nuevo director del SNI para poder plantearle los temas y eso va a retrasar obviamente la articulación eso es lo malo digamos de estos cambios que se van dando porque las gestiones traen a cero hay que volver a generar los vínculos, las reuniones, las explicaciones, las partes técnicas es un volver a comenzar que es frustrante sin duda alguna pero bueno, nos toca hacer pero si quería informar de que teníamos avanzado ya el tema vino el propio director del SNI lo cual yo creo que es una muestra importante para tratar el tema, nos reunimos pero ante las circunstancias y los hechos dados yo creo que me tocará ya esperar al nuevo director del SNI y obviamente aquí viene la otra cara de la moneda hasta que él se entere, hasta que esté, hasta que arme su equipo hasta que conozca los temas obviamente se dedicará a eso, pues es lo fundamental y después comenzará a evacuar los diferentes pedidos entre esos del de Cuenca para poder avanzar este tema dicho de otra manera, esto nos retrasará por lo menos dos, tres meses hasta volver a tomar los vínculos y avanzar en estos procesos de seguridad que usted me ha consultado respecto de agua y de minería de manera específica, digamos, no lo tocamos pero sí en el tema de respetar los temas de desconcentración y de descentralización que yo le enfatice mucho al hoy presidente electo de que eso es fundamental para Cuenca y así allá vamos y que en eso vamos obviamente a bregar vamos a trabajar vamos a estar, digamos, de alguna manera pues intensificando nuestras gestiones para poder seguir garantizando esos temas más allá de los instrumentos jurídicos que se han generado como la consulta popular digamos los efectos jurídicos de esos temas para poder obviamente estar en defensa de lo que a nosotros nos interesa y de manera importante Comentó algo nuevo sobre el plan Fénix el plan de seguridad Bueno, en el plan de seguridad ha sido una propuesta de él digamos el tema Fénix me comentó de manera breve los temas de que su planteamiento es hacer esta suerte de los temas de cárceles en unas barcazas es decir, en medio del mar dentro de nuestro mar territorial yo creo que eso ya es una política que él como presidente la tomará yo creo que es muy bueno el principio en el hecho de poder aislar de alguna manera lo más posible a quienes están privados de la libertad y que tienen alta peligrosidad Cuenca no es, por ejemplo no es un centro penitenciario de alta seguridad o de máxima seguridad nacional no lo es sin embargo lo han convertido de eso de alguna manera porque han estado aquí digamos privados de la libertad con ese perfil entonces si es que eso va en ese sentido y ese es un lineamiento que él tiene dentro de su gobierno yo creo que eso ayudará de alguna forma para que las cárceles que somos regionales como es en el caso de Cuenca evidentemente ese tipo de privados de la libertad pues estén en donde tienen y les corresponde estar Bien, quedamos a la expectativa de ver qué es lo que sucede con este nuevo gobierno que estará un poco más allá de mediados de diciembre tomando ya posesión Vayamos al tema de las fiestas de Cuenca nuestras situaciones locales ¿Cuál es la idea dentro de esta nueva celebración? Bueno, yo creo que se avecinan ya las fiestas de Cuenca estamos preparándonos para que Cuenca que es la ciudad más segura del país en medio de la situación que a veces de manera puntual vivimos que no lo vamos a tapar el sol con un dedo que cuando nos enteramos hay que actuar hemos estado desde el día uno articulando entre absolutamente todas las fuerzas del orden para poder cubrir la mayor cantidad de espacios y dotar de seguridad a la gente que eso es crucial y medular dentro del desarrollo de la vida de nuestra sociedad y en ese sentido pues se viene un feriado relativamente largo es jueves, viernes, sábado y domingo días de azueto y en ese sentido pues estamos preparando una serie de eventos inclusive desde bueno ya comenzaron algunos como preámbulo diré por ejemplo la semana pasada estuvo ya el asunto del Roto Fest que era precisamente un evento atractor que fue muy bien para la ciudad vinieron varias personas turistas las calles se abarrotaron eso es lo que queremos ver calles abarrotadas de gente disfrutando tomándose el espacio público y obviamente ahí generando seguridad claro que también los dueños de lo ajeno a veces hacen presa de ese sentido y he hecho un llamado a la ciudadanía estemos todos pendientes y reaccionemos todos de una manera digamos orgánica y conjunta si es que a alguien vemos que le está pasando algo y obviamente agarrémoslo entre todos digo yo de manera coloquial y llamemos a la policía al agente del orden para que tome el procedimiento que corresponda no seamos unos ciudadanos que no tenemos simpatía por la situación que le está pasando al de al lado y yo creo que todos podemos contribuir en ese sentido en materia de seguridad y de ahí el día viernes estimado Gustavo estaremos lanzando ya la agenda de fiestas quizás un poquito más de días antes de lo que normalmente se ha lanzado las agendas de festividades en Cuenca y ahí estarán ya el detalle de los cientos de eventos y claro cada día tendrá uno o dos eventos grandes masivos digamos de confluencia masiva que obviamente están estos relacionados a los temas de música etcétera conciertos por lo general habrá conciertos internacionales conciertos nacionales etcétera para poder seguir festejando con altivez a los 203 años de independencia de Cuenca yo creo que van a haber muchas actividades y vamos a comenzar ya esta semana más o menos terminan los procesos digamos de adjudicación de varios temas entonces el viernes estaremos ya informando en la agenda de fiestas que será digital sobre todo algunos ejemplares serán impresos hay que iría disminuyendo esa modalidad por temas ambientales pero yo creo que ya por el whatsapp y el tema de la agenda digital haremos circular las diferentes actividades para que los cuencanos vivan las fiestas en Cuenca obviamente aquí en nuestra ciudad y disfruten de diferentes aspectos y sobre todo la ciudad crezca en lo que genera aquello el desarrollo dentro del ámbito del turismo y de las actividades que le ya se han dado esos puntos de vista diferentes esas polémicas generadas de Luisito Comunica presencia de artistas extranjeros que le escribió fundamentalmente Javier Bermúdez el concejal fíjese Gustavo ya han salido algunos documentos de los órganos de control y no dicen ni pío ni pío de lo que el señor concejal denunció yo ya me pronuncié sobre aquello vamos a actuar en ese sentido no volveré a decir yo digo hay que fiscalizar y siempre muy bien me parece yo era un fiscalizador nato pero hay que tener cuidado de algo cuando se abre la boca hay que tener la certeza de lo que se está diciendo y de los documentos para aprobarlo no puede ser posible que se ponga en tela de duda algo manden una denuncia y el órgano de control el primer informe que ya mande no pare ni bola ni bola a lo que está denunciando sino más bien pide explicación de otras cosas que al denunciante ni se le ocurrió ver que son temas además técnicos que serán resueltos en su momento con las respuestas técnicas entonces muy bien la fiscalización yo no digo que no haya que fiscalizarse es parte de una labor legislativa pero eso sí cuando alguien salga a querer dañar o a querer dejar una estela de duda y no pueda aprobarlo y yo como lo he dicho con manera clara vamos a proceder para que eso lo demuestre ante un tribunal porque aquí salgan nomás a hablar lo que quieran pero tengan la certeza como yo hacía de que cuando hablaba los órganos de control a renglón seguido me daban la razón pero no voy a permitir que se venga a poner una estela de duda a la administración que yo presido cuando eso ha sido la lucha histórica que yo he tenido claro que no puedo quizás controlar todo Gustavo y en algún momento espero que no pero sí podría pasar de que algo pueda estar no dentro de los límites de la norma estricta y de la ética y de la moral y que bueno que me ayuden a controlar pero cuando eso ocurra no cuando quieran tener un minuto de fama y a la final a renglón seguido el órgano de control no les diga absolutamente nada y a veces cuando uno plantea uno tiene que ver las cosas más hacia allá los temas de las plataformas digitales son fundamentales y son una forma de ingreso importantísima en el mundo vea cómo está el desempleo vimos los temas en Guayaquil respecto del mall esos ríos de personas buscando empleo es que hay que cambiar el chip y sobre todo en los jóvenes de que una nueva forma y sobre todo esto quizás a las generaciones mi generación en adelante podría decir casi casi que incluyéndome porque al menos mi generación 40 años está en ese parte aguas quizás no entiende esta lógica a plenitud del tema de las redes sociales de las plataformas digitales y de cómo se genera recursos a través de ello por eso yo quería traer al más grande exponente y bueno va a venir también en materia de plataformas para que pueda de alguna manera motivar incentivar a los jóvenes y que hagan ese tema a veces yo me siento no por los temas intelectuales pero quería ser un símil como Galileo Galilei cómo se habrá sentido cuando trataba de explicar que la tierra era redonda si por mueve dijo si por mueve y otros insistían en que la tierra es plana a veces algunos queremos ver más allá hacia las tendencias que se vienen respecto de los temas digitales y otros quieren que nos quedemos en el pasado y que obviamente no demos sobre todo a los jóvenes opciones para que puedan desarrollarse en ese campo que además en las situaciones de empleo que tiene el país es fundamental que esas herramientas comiencen a desarrollarse pero vamos a hacerlo hay otras oportunidades más allá de las fiestas de Cuenca algún programa municipal se generará en este sentido bueno yo creo que sí de hecho hemos comenzado estimado Gustavo a través de la casa taller de la escuela taller perdón yo he estado bastante yo soy docente usted conoce fuimos colegas de la universidad en la facultad de química y en ese sentido la educación para mí es fundamental y a través precisamente de una manera sistemática sistemática es decir constitucional siempre de los temas académicos a través de las escuelas taller nosotros estamos impulsando este tipo de formación que es con la junta del artesano y además le comento que la semana pasada tuve ya una reunión con empresas digitales para poder las bibliotecas municipales va a haber un gran cónclave aquí en la ciudad de Cuenca sobre estos temas efectivamente hay inclusive el smart city que está viniendo ya en unas pocas semanas eso es otro de los temas que he gestado desde que asumí la administración para que venga un congreso de lo que son ciudades inteligentes entonces el discurso es coherente hacia allá vamos pero bueno son temas políticos y yo entiendo los temas políticos a veces quieren minutos de fama pero les sale tiro por la culata entonces hacia allá vamos usted viene a ese acuerdo de este evento hay otro evento también académico muy grande con sedia que concurrirán a Cuenca investigadores de muchas partes del planeta tratando temas tan contemporáneos como inteligencia artificial y otros este más relacionado a la educación y la investigación sin duda sedia es algo que regula o más bien es digamos proveedora de casi todas las universidades en el país tiene su sede aquí en Cuenca y de hecho yo creo que hacia allá debemos comenzar a pensar es que hay personas que ven y palpan las cosas hacia el futuro y otros que no ven más allá de la nariz y es normal así ha sido siempre en los temas del desarrollo mundial no hay que asustarse siempre hay los miopes y siempre hay quienes ven más allá y hay que romper esas barreras porque romper con la inercia es complicado y a veces trae sus consecuencias pero hacia allá vamos estimado Gustavo hacia el desarrollo digital hacia los temas de plataformas digitales y obviamente pues dar opciones para poder formar en ese sentido y que además sea un mecanismo bastante adecuado y le cuento una anécdota personal yo tengo un amigo que tiene un negocio que hace contenido de valor en redes sociales y no me ha de creer él me ha mostrado cuánto factura a través de Facebook etcétera y son valores que mensualmente superan los 15 20 mil dólares y alguien dirá pero es que está haciendo solo videos a que vean como eso esa era mi idea traer y obviamente dar un acceso gratuito a muchos jóvenes para que se nutran de estos temas y vean hacia más allá pero no nos van a detener porque hacia allá se mueve el mundo y sea la barrera que se me ponga encima yo la iré sorteando y obviamente ellos quedarán atrás y nosotros seguiremos con los temas hacia donde el mundo tecnológico se desarrolla porque hacia allá hay que apuntar las cosas ¿Tenemos algo señor alcalde de esos temas incómodos de los trapos sucios diría de la ciudad no es deseable por supuesto actuar con revanchismo cuando hay una transición en un gobierno como el gobierno municipal de Cuenca pero tampoco la ciudadanía quiere impunidad cuéntenos qué procesos de fiscalización de auditoría investigaciones de contraloría están en marcha respecto a la administración anterior bueno Gustavo varios procesos de contraloría están digamos en curso de hecho ya quedaron iniciados la mayoría de ellos previo a que la administración que presido pues inicie y en ese sentido eso es una labor también legislativa digamos del consejo cantonal tengo conocimiento que algunos procesos por ejemplo si se los ha mandado ahorita se me viene a la mente por ejemplo el tema del precio del terreno sobre lo cual compró la EMO que usted recordará el concejal Valencia decía hace algunos años tenía un valor de cientos de miles y para vender y claro 160 mil a 4 millones aproximadamente una locura entonces uno queda viendo y dice ah como así pues no o sea linda la cosa habrá ahí información privilegiada ya sabían qué querían hacer subieron los avalúos quién subió justamente para que la función pública pague no lo que manda la ley que es el avalúo catastral del año anterior cuando se declara la utilidad pública entonces claro si es que hubieran hecho eso el valor a pagar hubiera sido mucho menos pero claro hábilmente entre comillas para que entiendan el sarcasmo cogieron y subieron eso a varios millones de dólares y ya será el órgano de control como usted consultaba el que llegue a determinar estos cambios y sobre todo quiénes son los que alteran esos temas dentro del sistema ahorita debo comunicarle a la ciudadanía que me he reunido con el director de avalúos y le he pedido ya todo un registro todavía no me entregan pero todo un registro de los movimientos de todos los funcionarios que mueven a la voz del carnaval el tema de los avalúos que hemos estado incluso mandando temas para que hagan y que quede huella y evidencia porque yo voy a limpiar esa cosa pero claro las cosas ya están dadas están consumadas una vez que tengamos todos estos informes de quiénes son los que mueven porque uno puede mover el avalúo pero con estricto cumplimiento de ciertos parámetros que permiten hacer ese tipo de cosas no nada más que me meto y esto no estoy mintiendo ni exagerando porque ya tengo algunos informes de que a la una de la mañana a las dos de la mañana se meten desde ciertos usuarios y comienzan a cambiar los valores a la madrugada que curioso no entonces yo creo que ya solo ese mero hecho hace de que nos deje una bastante grande estela de duda de cómo se ha venido digamos de alguna manera dando este tipo de situaciones pero que ya he pedido esos informes de los avalúos que tienen un diferencial importante y después comenzaremos a las personas que lo hicieron a que nos expliquen cómo así por qué y con base en qué y si es que legalmente está justificado porque claro puede estar un terreno o un avalúo después hacen una casa bastante cara entonces claro el reavalúo de ese tema puede variar de manera importante pero aquí el caso es de que eso no ocurre y hacen los reavalúos porque claro ya conocen internamente qué es lo que se va a declarar de utilidad pública para adquisición de la función pública y ahí aprovechan algunos siempre de la viveza criolla pero como eso deja huella estamos ya generando absolutamente todo para algún día lo informar de manera puntual para que nos expliquen y si no pueden explicar pues yo creo que habrá que someterles al proceso obviamente que corresponda dentro de las normas que están contempladas dentro de nuestro país Realicemos señor alcalde con el día a día del consejo municipal cómo está funcionando ese equipo sabemos que hay una ordenanza de ruido que se encuentra en el programa que será tratada en breve en la ciudad de Cuenca usted anunció a través de redes sociales una reforma a la ordenanza de regularización de propiedades esto generó algunos comentarios en redes sociales cuando PUCS PDUT tomaron casi dos años para ser discutidos debatidos en la ciudad de Cuenca con agilidad se ha tocado este tema y es a veces le entendemos Pablo porque bogas Pablo porque no bogas se ha dicho por qué no se socializó el diálogo con respecto a esta ordenanza Gustavo es un tema no del PDOT y del PUCS es una ordenanza sobre el error de cabida me parece que usted como un paralelismo nada más si mire eso es un tema legislativo yo conversé con los dirigentes digamos de algunos gremios y no es que no haya habido socialización ahí estaban sentados ahí están en los expedientes la ordenanza no puede tratarse si es que no ha sido socializada y construida entonces lo que la comisión porque eso no es mi trabajo sino es el trabajo de los concejales sustentaron con las firmas de quienes hoy dicen que no han sabido que ahí estaban sentados no una sino varias veces pero yo lo que dije más allá de todo se aprobó en primer debate un tema que la ciudadanía clama que nos han venido diciendo que tratemos y cuando tratamos ya no quieren que traten entonces palo porque bogas palo porque no bogas ¿cuáles fueron las principales reformas introducidas? lo más básico y esencial es básicamente el error de cabida estimado Gustavo en donde se hace un tema de cálculo cuando existen linderos es decir yo tengo un terreno que está totalmente cerrado por decir de alguna manera por mis vecinos y el valor que dice en la escritura voy a decir 400 metros cuadrados resulta que en la realidad es 380 entonces como hay esa diferencia eso es un error de cabida lo que tiene que hacerse para poder utilizar para cualquier cosa ese terreno es de que tiene que estar saneado ese problema de incongruencia en los números entonces lo que estaba pasando es de que prácticamente todo tiene que irse a un tema de inspecciones hay algunas cosas que si tienen que ir a inspección y uno de los temas que se generaron quizás un poco de polémica es quien hace levantamiento de estos temas de medición y evidentemente tienen que ser profesionales y en las áreas afines ingenieros arquitectos topógrafos pero también se habían introducido algunas otras carreras y profesiones que a mi entender también podrían hacerlo y que se justificó de hecho algún compañero concejal dijo yo tengo esa profesión y si he hecho y porque no ponen esa profesión y solo quieren reducir a cierto tipo de profesiones aquí un tema el tema que está detrás Gustavo es que normativamente quede explícito quienes pueden hacer y quienes no pueden hacer hay una propuesta de que se haga esto de una manera más amplia y la propuesta de otros gremios es que solo hagan ellos y solo ellos yo lo que dije quizás no sé si de manera salomónica dije veamos las carreras profesionales cuáles tienen dentro de su malla curricular los temas de haber aprendido los temas de medición incluso estaba planteado dentro de la propuesta normativa que me enviaron a mí yo lo único que hago es poner a conocimiento del consejo es el hecho de que si es que alguien ha tomado cursos o sea formado a lo largo de su vida en educación continua por poner un ejemplo y sabe de estos temas que también puede hacerlo como un modus vivendi entonces eso digamos fue la discusión de alguna manera y yo mismo fue el que planteó el hecho de que previo al segundo debate se les vuelva a llamar a quienes dicen que no han estado pero si estaban bien sentados ahí y que obviamente pues puedan construir la norma además yo mismo le dije a la presidenta de la cámara de construcción el día anterior vaya y tome la silla vacía es un derecho vaya, diga, exponga es que no me han mandado bueno pues yo le mando o pida o sea cuando se quiere hacer se hace y cuando no se quiere hacer se pone pretextos así de simple entonces si es que quieren participar bienvenidos siempre estará abierta la administración pueden hacer uso de la silla vacía pero yo planteé y fue acogido el hecho de que previo a que pase el segundo debate se les vuelva a llamar y haya una construcción que no es imposición no vaya a ser que también estén pensando por ahí y lo digo con claridad los que deciden son los miembros del consejo cantonal la sociedad organizada propone el consejo decide ¿qué se hizo finalmente o se está haciendo con respecto al barranco? las preocupaciones que se generaron por construcciones allí que estarían atentando contra el patrimonio ¿qué pasos se han dado? vimos la organización de algún seminario por parte del colegio de arquitectos por parte de la cámara de la construcción en la que curiosamente uno de los conferencistas era un arquitecto justamente que se encontraba inmerso en estos temas preocupantes desconozco de ese evento Gustavo no he conocido pero lo que sí he dispuesto es de que se cumplan las normas dentro del elegido y del centro histórico digamos que correspondan ¿qué es lo que ha pasado de alguna forma en el pasado? se agarran de lo que más les conviene y de lo que no les conviene entonces allá no ven no es cierto cuando la norma es una integralidad hay que cumplirla toda en todos sus parámetros no sólo la linecita que me conviene y de ahí me agarro para hacer cualquier cosa que me convenga nada más desde un punto de vista digamos utilitario y no desde el punto de vista de conservar visuales y obviamente la armonía dentro de un tema tan sensible como es el barranco dentro del patrimonio digamos histórico que tiene la ciudad entonces en ese sentido hay algunos proyectos que se están desarrollando yo mismo los he analizado o me han informado más bien dicho y lo que he indicado y creo que se ha llegado a acuerdos al menos en un caso recuerdo uno que está haciéndose al pie de Todos Santos en donde claro pues no podemos generar ahí una plataforma para identificar el de la curva frente a estas ruinas de la zona más bien otro Gustavo que está justo al pie literal de Todos Santos el que usted menciona ese ya está en curso ese aprobaron como aprobaron ya sabemos como aprobaron entonces valiéndose de esas lineas que esta me conviene y la otra no me conviene entonces cuando hay amigotes entonces venga hagan ahí esos mamotretos y lo digo se refiere a la otra construcción que de alguna manera compite con la iglesia de Todos Santos es una que está justo al pie al pie entonces ahí el problema de lo que me explicaban yo no soy experto en esto pero tengo que escuchar los temas yo me reuní con ambas partes entonces lo que decían es bueno construyan yo no tengo ningún problema en que construyan más bien bienvenidos todos los proyectos y en ese sentido uno de los temas de discusión era de que claro cuando uno está parado más bien dicho en el atrio llamémosle así de Todos Santos si es que se viene una edificación eso no tiene que taparme de alguna manera la vista al río por poner un ejemplo y sobre todo desde la iglesia de Todos Santos entonces ahí lo que se llegó a un acuerdo me parece que es es de que tiene que estar un poco más abajo del umbral de Todos Santos y que además ese techo que viene siendo de la construcción que viene desde varios metros hacia abajo pueda ser integrada para que pueda la gente inclusive pasar y tener acceso a ese predio privado pero que por cuidar y estar en armonía con las visuales podría entrar viniendo desde Todos Santos e inclusive incorporarse en ese nuevo espacio y poder tener mejores visuales y disfrute del barranco yo creo que siempre en los temas arquitectónicos de desarrollo etcétera yo creo que hay que ir combinando las posibilidades que le interesan a la gente desde los intereses públicos y también desde los legítimos privados que obviamente pues buscan maximizar su utilidad que está muy bien pero lo que ya está mal es maximizar su utilidad en desmedro del patrimonio de Cuenca bien, agradeciendo su presencia le dejamos un último mensaje para la ciudadanía cuando estamos a solo dos semanas de nuestras festividades yo creo que pongámonos ya en ese ambiente de festividades invitemos quizás a familiares que viven fuera para que puedan venir visitar Cuenca digamos lo segura y lo bonita que está la ciudad ese nuevo espíritu de alegría de positivismo de esperanza que vive Cuenca que yo creo que si lo tenemos en particular respecto de otras ciudades porque hemos logrado ese tema dentro de nuestra ciudad la agenda va a ser ya informada el día 20 es decir este día viernes en esta semana y vayamos programando los diferentes eventos a los cuales con familia con amigos asistamos y tomémonos del espacio público festejemos con alegría con altivez los 203 años de fundación de Cuenca y más bien quedémonos en nuestra ciudad van a haber muchos eventos para poder disfrutar y más bien esa invitación abierta a los cuencanos y sobre todo que invitemos a quienes viven fuera y que vengan y que con un feriado que es grande dicho sea de paso en los días que nos corresponde podamos tener una ciudad llena viva segura y vibrante en los temas que vamos a realizar gracias por su presencia señor alcalde muchas gracias declaraciones del doctor cristian zamora alcalde de la ciudad de Cuenca gracias gracias